Súper y dedo Hoy, cuando nos despedimos en el tren, me dijiste que te esperara al final del andén El primer beso que yo te di, fue tan lindo tenerte en mis brazos, acariciarte Eres tan flaquita, bella tu cuerpo al moverse me hace estremecer Eres la mujer, que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices te amo con loca pasión Un fuego se adueña, de mi corazón Te esperaré, al final del andén, hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré Te esperaré, al final del andén, hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré Súper y dedo Súper y dedo Hoy, cuando nos despedimos en el tren, me dijiste que te esperara al final del andén El primer beso que yo te di, fue tan lindo tenerte en mis brazos, acariciarte Eres tan flaquita, bella tu cuerpo al moverse me hace estremecer Eres la mujer, que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices te amo con loca pasión Un fuego se adueña, de mi corazón Te esperaré, al final del andén, hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré Te esperaré, al final del andén, hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré Te esperaré, al final del andén, hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré, si tú no vienes, de pena yo moriré Te esperaré, al final del andén, hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré, si tú no vienes, si tú no vienes, de pena yo moriré De pena yo moriré De pena yo moriré Te esperaré, al final del andén, hasta que pase el último tren Te esperaré, al final del andén, hasta que pase el último tren Te esperaré, al final del andén, hasta que pase el último tren